Las cámaras de este medio de comunicación acudieron hasta la Ciudadela Alborada debido a un llamado de los moradores del sector, ya que precisamente una de las calles que intersectan a la principal, Vicente Galarza, diagonal al Parque del Che, se encuentra en un proceso de reparación, lo cual se ve de buena manera, pero así también los moradores del sector solicitan a las personas responsables de esta obra, le den un poco más de celeridad, porque la inhabilitación de la calle perjudica a las personas que habitan en el lugar, las cuales tienen que realizar maniobras para trasladarse hasta cada uno de los diferentes destinos. Es así que recalcan sentirse agradecidos con el mejoramiento de la vía y reparación del sistema de alcantarillado, pero a su vez solicitan se termine el trabajo y no se lo deje inconcluso, ya que esto desmejoraría la imagen de la urbe y a su vez dificultaría el accionar de la comunidad.